A ver, un momento, diputado. Diputada Eli, ¿con qué objeto? Ah, perdón, a ver, bueno, es que están pidiendo al mismo tiempo. Diputada Marisol y se prepara diputada Eli. Adelante, diputada Marisol Gasset, con qué objeto. Gracias, presidenta. Moción de orden, por favor. En mi derecho libre de libre manifestación de las ideas como diputada federal en el recinto parlamentario y con pleno respeto estábamos en tribuna cuando se acercó la diputada María Teresa Castel golpeándome en el pecho fuerte. Lo solicito tres cosas. Uno, el video de las cámaras del canal del Congreso. Dos, un pronunciamiento de la mesa directiva para evitar que lesiones como esta se permitan contra mí o contra otras compañeras, porque todos los días recibimos violencia de la señora Teresa Castel. Ya fue mi compañera María Clemente Moreno, la compañera Olga Chávez, donde la compañera es vulgar, discriminadora, transfóbica. Y tres y última, todas las facilidades para integrar la denuncia que presentaré en contra de la señora Teresa Castel por violencia política de género. Es cuanto y muchas gracias. Gracias, diputada. Tomamos nota de ello y llevaremos… Le pido, por favor, mandar un escrito para tratar esto en mesa. Diputada, diputada Elizabeth Pérez, por favor, ¿con qué objeto? Ya vi, ya vi. Adelante, diputada. Moción de orden, presidente. Sí, adelante. Creo que lo que vimos de este lado del pleno fue totalmente distinto y además sucedió exactamente adelante de nuestras curules. Es increíble que una diputada que se declara feminista, como es la diputada Marisol Gassé, golpeé a otra diputada. Eso fue exactamente lo que inició la trifulca aquí enfrente. Y segundo, le hacemos un atento llamado al coordinador de la bancada de la mayoría. Aquí, en este pleno, no hay perros y mucho menos perras. Lo que hay son diputadas legisladoras que tienen todo el derecho de expresarse desde su tribuna o desde la propia curul. Y llamamos para que la diputada María Clemente deje de expresarse de esa forma de las diputadas de la oposición. Aquí todas somos iguales. No existe ningún otro tipo de persona dentro de este pleno más que diputados y diputadas. Y claro que iniciaremos desde estas bancadas lo conducente. Estamos llamando al orden y no podemos llamar al orden cuando nos empezamos a agredir entre nosotras. Gracias, presidente. Gracias. Queda sentada su aseveración, diputada, y esta mesa directiva también revisará el material para tratarlo al interior de la misma. Tiene el uso de la palabra el diputado Espadas, perdón, la diputada Paulina Rubio del Partido de Acción Nacional. Sí, ¿con qué objeto, diputada? Sonido a la curul número. De orden, presidenta. Sí, adelante. Gracias. Diputada, presidente, es un contrasentido que hoy una diputada que vino a causar el desorden venga a pedir moción de orden, en primer lugar. Segundo lugar, hay evidencia suficiente para que la mesa directiva analice que nuestra compañera Rocío González fue sujeta de una agresión directa, por lo que le hacemos la solicitud como grupo parlamentario que la mesa directiva revise el material videográfico y que en consecuencia actúe conforme al reglamento de esta Cámara de Diputados. Gracias, diputada. Así se revisará y queda sentado. Diputada Andrea Chávez. Diputada Marisol Gacé, ya hizo usted uso de la palabra. Lo va a volver a… Por alusiones, presidenta. Ok, adelante, diputada. Por alusiones, solamente decirle a la presidencia y a las compañeras y compañeros que en ese video no verán ninguna violencia de esta parte. Estaba yo respondiendo a las mentiras de la oposición, como siempre, levantando la máscara de Felipe El Espurio Calderón para no olvidar. En ese momento fue cuando se acercaron dos diputadas, incluso a la primera fue tan violenta que le dije tú no eres diputada porque además nunca la había visto, y a la segunda fue directo y hay un video donde se ve claramente cómo me golpea de la cabeza al pecho. Es cuanto, presidenta. Gracias. Queda sentada a sus dichos. Diputado Espadas, ¿con qué objeto? No. No, adelante. Diputada Andrea Chávez. Diputada Andrea Chávez, ¿con qué objeto? Sonido de la curul de la diputada Chávez. Perdón, presidenta. Silencio, por favor, asamblea. Vamos a atender la moción. Por alusiones personales a la diputada María Clemente, se lo agradecería mucho. Gracias, diputada. Diputada María Clemente, ¿con qué objeto? Por alusiones personales, por favor. Nadie la aludió, diputada. Sí, sí está aludida, ya mismo. Adelante, diputada. Sí, solamente para puntualizar que no vamos a permitir que digan mentiras chiquitas, porque sean chiquitas como el PRD, que está a punto de desaparecer porque Marisol García Segura no golpeó a nadie y el video lo consta. La agresividad, la vulgaridad y la ignorancia provienen del otro lado, en particular del Partido Acción Nacional. Y si le dé su diputada arrogante, ignorante y transfóbica, Teresa Castel, que poco se le daña a nadie le daña más a su dichoso frente y a México que a nadie en este país. No sé por qué la siguen aceptando. Aquí la única que ha sufrido acoso y violencia por parte de ella soy yo, 70 denuncias ante línea y ningún ha progresado. Sólo una mente sigue ahí porque es una mentirosa, me acosa, tienes pies en mi casa y tengo amenazas de muerte. Gracias, diputada. Ojalá lo anoten ahí, porque también vamos a proceder y no vamos a dejar que una persona como ella siga en el Congreso, no la para por los partidos más violentos y con los gobiernos que mayor tasa de feminicidios y transfeminicidios tienen en el país. Muchas gracias. Querida diputada, queda sentada en acta. Diputada Andrea Chávez. ¿Con qué objeto, diputada Andrea Chávez? Es una moción de orden, presidenta. Adelante, diputada. Presidenta, quiero hacerle saber a usted y a todas las y los integrantes de la mesa directiva que tenemos en nuestro poder el video que ha sido sustraído de las grabaciones que son públicas a través del canal del Congreso. Aquí hay dos megapantallas en el recinto parlamentario y la petición de este grupo parlamentario mayoritario de Morena, es que se puedan hacer públicas para que todo el pueblo de México pueda ver a través de la proyección de estas imágenes las mentiras del conservadurismo. Gracias, diputada. Estamos en el desahogo de una comparecencia. Permitan a esta presidencia, a esta mesa directiva continuar y respetando las manifestaciones de las y los diputados que actualmente están exhibiendo legítimamente y con libertad una pancarta o una lona. Entonces, vamos a continuar a desahogar, tomamos nota con lo del video y lo vamos a analizar con mucho gusto. Diputada Andrea Chávez, diputados de Acción Nacional, diputados de todas las bancadas de esta Cámara. ¡Continúe el orador! 138 mil millones de techo de deuda Pemex, sigue creciendo este techo de deuda 410 por ciento más que lo pedido el año pasado. Secretario, ¿por qué es eso si seguimos teniendo gasolinas caras cuando nos prometieron 10 pesos y hoy amanece a 23.99 el diésel y amanece a 22.39 la magna? Ahora, fuera máscaras, queremos construcción de acuerdos, hagámoslo con responsabilidad. Si nos queda mucha duda, nos queda mucha duda si esta política de endeudamiento sustentable en el corto, mediano y largo plazo sin frenar la inversión privada aumentará, se controlará, disminuirá. Y la pregunta más importante, ¿cuándo al crecimiento de los otros 25 estados que no han recibido ni un peso en estos últimos cinco años? Dos mil, dos mil 469 municipios de México podrían recibir con esta deuda mil millones de pesos cada uno para fortalecer sus programas de pavimentación, salud, cultura, deporte y seguridad que tanto exige México todos los días. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado Jerico Abromo Mazo. Para su respuesta, hasta cinco minutos, por favor, el señor secretario de Hacienda. Diputadas y diputados, vamos a escuchar la respuesta del señor secretario de Hacienda. Muchas gracias, diputado. Diputadas, por favor, vamos a retirar las donas. A la pregunta. En efecto, la… Un momento, señor secretario, pido a las diputadas y a los diputados retirar por un momento las donas. Cuando regrese el orador Jerico, el diputado Jerico pueden volver a… Gracias. Gracias. Gracias.